Sin ningún prejuzgamiento que... No, veo algo bastante natural. A ver, primero, por lo menos por mi formación, trayectoria, o mi formación, yo creo que esto lo resuelve la calle y no lo resuelve nadie, que la superestructura política no va a resolver esta situación. Bueno, yo te podría explicar la composición, o podríamos charlar de la composición, lo vamos a hacer, de la composición de los bloques, estoy hablando con todos, y más o menos lo que yo entiendo que pueden llegar a ser o pueden dejar de hacer, pero eso va a estar determinado por la relación de fuerzas entre el poder del abanelco, que es el poder de la coima, el poder de las prebendas, la visión que genuinamente puedan tener nuestros rivales políticos, que hoy también son opositores, como la bancada ensalada de Pichetto, porque es una ensalada, la bancada radical, que no sé si es una ensalada, pero se le parece bastante, está dividida en grupos. El PRO, que está más unificado en una posición de acompañamiento de mi ley, pero puede tener algunos díscolos, es decir, uno ve ahí en los bloques dialoguistas que hay endijas de gente que está pensando, che, yo voy a rifar mis convicciones, mi alma, mis principios en esto, otros que están pensando cómo sacar provechos, y otros que están pensando, apruebo unos artículos y otros artículos no. Yo creo que Unión por la Patria, si fuera mayoría, habría unos cuantos que están pensando en negociar, pero al ser mayoría, podemos tener una posición unificada, que gracias a Dios la tenemos, y algunos trabajamos mucho en eso, es la que se refleja en el documento que vos firmaste. Es, no se negocia artículos por artículos, como si estuviéramos en la Saladita o en un mercado parza. Se rechaza in totem la ley y el decreto de necesidad de urgencia, porque es una trampa negociar artículo por artículo. Ellos, en esta negociación, primera ronda, podríamos decirle, donde mandaron un nuevo proyecto de ley, no se dieron nada. Todo lo que se dieron fue decorativo. Y todo lo que se dieron, además, lo pueden realizar.